Era el terror de la unidad vecinal del RIMAC. El sujeto al que ve en pantallas era conocido como Lucifer, porque valiéndose de un arma de fuego, infundía terror en los vecinos de todas las edades, a quienes amenazaba con matarlos si no se dejaban robar. Uno de sus últimos atracos quedó registrado. Lucifer ve a su víctima caminar y junto a su cómplice, quien iba en otra bicicleta, le cierran el paso, lo acorralan, lo golpean y lo amenazan con el arma de fuego. La víctima entrega sus pertenencias y le pide de vuelta su documento de identidad. Lucifer parece apiadarse y se lo arroja al suelo. En una rápida intervención, la policía logró capturar a este avesado sujeto que tenía amplio prontuario, pero que a pesar de eso, se encontraba gozando de libertad para continuar delinquiendo. Este es el detenido, responde al nombre de Carlos Alberto Eusebio Pacheco Ayón, de 27 años, alias Lucifer. Es avesado porque amenaza con esta arma a la altura de la cabeza de la 100. Acepta el delito en el cual se encuentra en el video. Acepta parcialmente. Así no lo acepte, Lucifer ya fue reconocido por sus víctimas. Yo vení a dejar a mi niña acá en el mandilito, mandilito blanco, se llama Jardín. A las 8 la dejé y estaba viniendo con mi amiga, como siempre me vengo del mercado, para dejar al irnos al mercado. Y estoy avanzando y él se me acerca. Dos se acercaron, me cerraron el pase con su bicicleta y me dijeron, ya fuiste. Y me dijo, dame tu celular. Le entregué mi celular, yo tenía mi morralito. Y yo le digo, ya, y me retrocedo, pues, ¿no? Y me dice, dame tu morral. Ya te di mi celular, no tengo más, solamente son documentos. Ahí es donde me pone la pistola en la cabeza. Y yo he perdido 600 soles y mi celular. Que no lo suelte. Que no lo suelte, porque si lo van en Jalibre va a seguir haciendo lo mismo. Y no, pues así no va a ser. La comisaría del Manzano tiene denuncias por hurto simple, como también en el 2023 por tráfico ilícito de droga. Las más recientes de las denuncias son en enero de este año, donde hurta una bicicleta. La bicicleta que robó en enero la usaba para continuar robando. Pero todo no queda ahí. Hace solo unos días amenazó a dos menores de edad con el arma, cuando salían de una panadería. Es encañonado por este delincuente Lucifer, el cual apunta a la cabeza a la menor y le dice, si no me das tu celular, mato a tu hermana. Es en ese instante que el menor accede, el adolescente entrega su equipo móvil y el fascineroso se da la fuga. El coronel Rojas invoca a las demás víctimas a acercarse a denunciarlo para que sea enviado a prisión. Y hago un llamado a todos los vecinos, porque tenemos conocimiento, he solicitado a los comisarios que me traigan las denuncias, porque hay denuncias en Ciudad de Campo, en Florida, Mancaes, así como también en la comisaría del RIMAC. Hago un llamado a los vecinos para que con toda confianza crean en su policía y se acerquen, porque la única forma que este sujeto nuevamente no esté en las calles es poder fundamentar en un expediente indubitable, en forma fehaciente, con las pruebas y testimonios de las víctimas. Caso contrario, este señor nuevamente estará en las calles. Lucifer quedó detenido en la de PINCRI RIMAC.